Gracias Carolina, aquí la gente sigue caminando y está tapado a la altura del Chimbo, kilómetro 6 solo un carril está habilitado, solo pasan vehículos particulares vamos a poner en contexto a todos los amigos televidentes Señora, buenos días, explíquenos realmente por qué ustedes se han tomado aquí el paso principal de la carretera que va a trajer para Villa de Ángeles en el sector del Chimbo, buenos días Buenos días, si realmente la toma es por el cobro injusto que hacen los transportistas de las personas que viajan del Chimbo a Tegucigalpa ¿Por qué? Porque si una persona viene de Tegucigalpa y toma un bus de Santa Lucía tiene que pagar el costo de transporte hacia Santa Lucía y si viene y toma un bus de Valle de Ángeles, igual tiene que pagar lo que cuesta hasta Valle de Ángeles si toma el de Cantarrana, que vale 40 lempiras, igual le cobran 40 lempiras entonces eso es injusto, estamos aquí a 6, 7 kilómetros consideramos que es un abuso de parte de los transportistas y es por eso que el día de hoy estamos acá Ahora, ustedes ya tuvieron reuniones anteriores con los transportistas y también con el Instituto Andrés de Transporte Terrestre ¿Llegaron a fijar algún precio del pasaje de aquí de Chimbo hacia Tegucigalpa y viceversa? No, tuvimos una reunión con los dueños de transporte en donde ellos nos solicitaron un tiempo para poder organizarse y programamos una reunión para el domingo pasado lamentablemente ellos no se presentaron entonces por eso que el día de hoy estamos acá ¿Por qué? Porque lo que pide la comunidad es pagar 10 lempiras que es el costo real y justo O sea que ustedes, si toman un bus de Santa Lucía que cuesta 16 lempiras eso les cobran 16 lempiras Exactamente, si se toma un bus de Valle de Ángeles les cobran 26 lempiras si toman uno de Cantarrana les cobran 40 lempiras entonces consideramos que eso es una injusticia Bien, muchas gracias Bueno, ellos están esperando que haya una reunión ya directamente con el Instituto Andorillano de Transportes Terrestres para que les fijen el precio que deben de pagar del Chimbo hacia Tegucigalpa y viceversa porque en este momento les están cobrando el pasaje directo completo Esto es nuestro informe a esta hora de la mañana Continuamos con ustedes al control principal de Valle como habla Televisión Digital Este es un informe especial Gracias Nelson Sorto y rápidamente también le vamos a mostrar